Quiero que sepan los gringos que conmigo tres pelones Que yo no tengo la culpa de que sean unos huevones No vine a robarles nada, vine a trabajar cabrones No necesito licencia ni una identificación Con estos billetes verdes que gané en la construcción Me paseo por los frigüelles en puratro con honor Los gringos me miran feo, pero a mí se me resbala Yo vine a ganar dinero, no que me hagan caravanas Si en mi rancho hubiera jale, yo me iría pa' atrás mañana Y esto es cierto paisano, puro trabajo limpio, verdadero No necesito licencia ni una identificación Con estos billetes verdes que gané en la construcción Me paseo por los frigüelles en puratro con honor Los gringos me miran feo, pero a mí se me resbala Yo vine a ganar dinero, no que me hagan caravanas Si en mi rancho hubiera jale, yo me iría pa' atrás mañana